Hola que tal, mucho gusto, gracias por acompañarnos una vez más en este subprograma San Juan TV. El día de hoy traemos una pequeña entrevista para ustedes que le hemos hecho a un exjugador del balompié mexicano. Bueno, no entremos en detalles, veamos la cápsula. Agradecerle a Sergio por la presentación de esta cápsula. El día de hoy me place y me complace estar con un exjugador profesional de estudiantes tecos, de varios equipos a nivel nacional. Estamos con Flavio Davino. Flavio, bienvenido a San Juan y muchísimas gracias por esta entrevista. Muchas gracias a ustedes, la verdad muy contento e impactado por todas las instalaciones, por la infraestructura que tienen aquí. La verdad que estamos muy contentos. Yo quisiera cambiar un poquito el tipo de entrevista que normalmente le hacen, o a lo mejor la que menos le hacen. Viniendo de una familia de futbolistas, ¿cómo se entusiasma Flavio hacia el fútbol, viendo a su padre? ¿Cómo nace esta idea de ser futbolista? Creo que mucho viene un poco también por la sangre. Bueno, como todos saben, mi padre también jugó muchos años al fútbol. Empezó en Argentina, en equipos importantes como fue Boca Juniors. Y luego vino aquí a jugar al León y ahí es donde nacimos tanto Duilio como yo. Y lógicamente de empezar a ir a los entrenamientos con mi papá, luego fue entrenador, de empezar a acompañar y empieza a tirar todo lo que es esto del fútbol. Y lógicamente yo creo que también cuenta a veces un poco la sangre. Él fue el gran maestro de los Davino. ¿Y cómo inician en el fútbol? ¿Aquí en México? ¿A los cuántos años? Nosotros empezamos, nacimos aquí, pero no fuimos a vivir a Argentina. Y empezamos las fuerzas básicas en Independiente de Argentina, de los cinco años. Empezamos a jugar en espacios mucho más pequeños que esto, que eran cinco contra cinco. Y así fuimos evolucionando hasta luego que nos fuimos a vivir a León. Estuvimos en las fuerzas básicas del Club León, luego en una tercera, luego en una segunda. Y así hasta llegar a primera división profesional. ¿Es muy difícil llegar a ser profesional? Y es complicado, como todo en la vida, creo que tiene que haber una disciplina, tiene que haber un orden. Hay muchas cosas que hay que resolverlas de buena manera. Tiene que uno estar bien preparado, tanto físicamente como mental. Es muy importante hoy en día la disciplina, el orden, el trabajo. Creo que hoy que nosotros nos estamos dedicando un poco a lo que es la formación de jugadores. En lo cual tenemos en León un centro de formación importante. Nos estamos dando cuenta y le estamos dando a notar a los padres la importancia que es sobre todo el deporte. Que entiendan que a lo mejor, no sé si todos los niños van a llegar a jugar en una primera división. Pero sí es muy importante que hagan deporte, sobre todo por lo que vemos hoy en México, el tema de la obesidad, que es muy importante. Me gustaría saber si había competencia entre los hermanos deportivamente. ¿Y qué recuerda? ¿Alguna anécdota de familia? Sí, no, muchas. Siempre, lógicamente, aunque sea mi hermano, siempre hubo algo. La anécdota que siempre tenemos es cuando yo jugaba en el León y Julio jugaba en el América y justo un tiro de esquina a mí me tocaba marcarlo a él. Y bueno, una jugada rápida con la cual él me va a anticipar. Yo lo agarro de la mano y sin querer le fracturé un dedo. Luego el regreso que nos fuimos juntos de Querétaro, León, mi mamá regañándome todo el viaje. Son unas anécdotas que no se olvidan. Los jóvenes o los pequeñitos inician muy entusiasmados en lo que es el fútbol, pero después con el tiempo como que pierden eso. ¿Algún consejo para ellos? Sí, yo creo que se va perdiendo eso cuando van avanzando porque no ven a dónde pueden llegar. En lo cual todos estos chavos pues vean a dónde pueden llegar. Creo que ahí es después cuando se pierden los jugadores de 14, 15 años que dicen ¿y ahora dónde voy? Se les hace complicado o irse a probar otros equipos, pero si aquí lo que es San Juan tiene un equipo de arraigo, un equipo donde todos los chavos vean a dónde pueden llegar, creo que ahí se pueden facilitar mucho las cosas. Y bien, ¿qué te pareció esta pequeña entrevista de la trayectoria de Flavio Davino? Está muy padre, ¿no? Creo que con esfuerzo y un poco de perseverancia todo se puede. Esto ha sido todo por hoy en este segmento deportivo. Su amigo y servidor Sergio Núñez, hasta la próxima.